No sé quién es quien me llama El aire silba entre mis alas Caigo en un profundo sueño y sí En mi lado de la cama veinte rosas se desgranan Sangra entre mis dedos la raíz Bailo entre la gente y no te veo a ti No comprendo el tiempo Miro al cielo pero solo veo gris Pero solo veo gris Y yo me pregunto Me pregunto qué hago aquí Y donde me encuentro Cuando no te veo a ti En la boca del suspiro Arde el mundo y yo te abrigo Fijo que no veo la verdad Desde el suelo los testigos Los callan fuertes y te miro Ando entre la luz y la ciudad Bailo entre la gente y no te veo a ti No comprendo el tiempo Miro al cielo pero solo veo gris Pero solo veo gris Y yo me pregunto Y yo me pregunto Me pregunto qué hago aquí Y yo me pregunto 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 Gracias.